¿Qué significa intervenir en un país? Intervenir en un país básicamente significa que las autoridades normales del país pierden poder de decisión. De alguna manera, casi todos los países están intervenidos por dos razones. Primera, porque casi todos los países piden prestado. Y cuando pides prestado, es decir, cuando tienes un déficit, cuando quieres gastar más de lo que ingresas, alguien te tiene que dejar la diferencia y normalmente el que te deja la diferencia te la deja con condiciones. Es decir, no puedes hacer lo que quieres, tienes que hacer lo que te dicen los acreedores. Cuando un país como Grecia, como un país como Irlanda, como un país como Portugal, no pueden devolver el dinero, no pueden pagar lo que deben a sus países vecinos, a sus amigos, entonces estos envían a esta institución con nombre casi trágico, que es la Troika, que es la unión de tres instituciones, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Llegan los burócratas de estos países y se instalan en el ministerio y dicen, a partir de ahora vamos a tomar las decisiones nosotros, decisiones sobre impuestos, decisiones sobre qué tipo de gasto, decisiones sobre cuánto déficit. Y a cambio, pues se renegocia la deuda, a cambio te dan dinero de los fondos europeos de rescate y esta última posibilidad es la que normalmente nos da miedo cuando hablamos de intervenir un país.